... Estamos en Covarrubias, a muy poquitos kilómetros de Almazán... ...y aquí hay una plantación de un cultivo distinto, se llama bimi... ...y estamos con Ima Sobrino, que es la que ha introducido este cultivo de bimi aquí... ...porque primero, ¿qué es el bimi? Porque nos suena a chino y no estamos tan desencaminados, ¿no? Bueno, no, la verdad es que no, bimi, digamos que es un híbrido que lo produce Sakata... ...es una empresa japonesa que se dedica a producir semillas de verduras... ...entonces lo que hace es un híbrido creado entre una colchina y un brócoli. ¿Y eso a cómo sabe, a qué se parece más? Pues depende, hay gente que se parece a un espárrago, tiene un sabor dulce... ...entonces al tener un sabor dulce, está más gustoso, se puede comer crudo, se puede comer de otras maneras... ...entonces digamos que no se parece nada al brócoli, ni a una... ...aunque se produce igual y podemos ver la planta que es igual, por ejemplo, que un brócoli... ...no tiene que ver nada con el brócoli. Pues vamos a ver cómo es la planta, ¿no? Porque aquí además en estas tierras se está dando bastante bien. Sí, sí, o sea, ahora mismo se empezó en mayo la siembra, ahora mismo llevamos pues mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre... ...diez meses, uy, siete meses casi, y seguimos casi produciendo, o sea, todavía tenemos semillas, o sea, plantas... ...y se sigue produciendo el brócoli. Aquí las, entonces, más o menos temporada ideal para producirlo en estas tierras, pues desde abril hasta octubre, noviembre... ...en 60 días podemos empezar a recoger la primera planta y hasta octubre podemos estar recogiendo de la misma planta. Si tuviéramos ahora mismo aquí un brócoli, veríamos que el brócoli se coge nada más, la parte de arriba del tallo ya no se recoge más. En cambio, el bimi vamos cogiendo de la parte de arriba y según vamos pasando van saliendo tallos nuevos, ¿veis? Aquí hay saliendo tallos nuevos y aquí salen otros tallos nuevos. Todo esto hay que recogiéndolo. Y esto es un trabajo de casi día, casi diario, ¿no? Sí, sí, casi diario, hay que venir porque hoy, por ejemplo, hay un tallo que está bien, por ejemplo, podemos coger este tallo... Además, lo cogeis con una navaja, uno a uno... Hay que cogerlo con una serie de características, hay que cogerlo un tallo recto, cortarlo recto... ...porque si lo cortáramos de lado o mal, dañaríamos a la planta y a la planta le va a costar más luego hacer un segundo producto... ...porque la planta luego tiene que perder tiempo en curar la herida. Luego entonces lo que hacemos es cortar el bimi, lo cortamos así y esto sería un tallo de bimi para vender. Tiene que tener una serie de características, que son las que nos pide la casa para poder venderlo. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas características? Así a grandes rasgos. Digamos que el grosor, la medida, no puede tener... Si, por ejemplo, esto se puede vender solamente como florete de bimi, pero un bimi tiene que tener una medida... ...unos centímetros de largo y menos de esto no se puede vender ya. Grosor, pues esto sería un grosor ideal, puede ser un poco más estrecho, pero ya si es mucho más gordo ya no se puede tampoco vender... ...porque además es que esto sería mucho más duro y se come todo, se come desde aquí, desde el tallo hasta el florete. ¿Y de momento qué tal la aceptación está teniendo el bimi? Bastante buena la gente, sí, aquí por ejemplo no se estaba conociendo, hasta ahora no se ha conocido el bimi. El bimi digamos que ahora mismo es una verdura un poco de tipo catering, tipo para gourmet. Entonces no se conoce, ahora mismo que yo he dado un poco a conocer en Soria el bimi, la gente le gusta. Y la gente lo está empezando a probar aquí. ¿Y esto se produce sobre todo en Murcia y ahora aquí, en estas tierras? Exacto, o sea, normalmente se está produciendo en Murcia. Hace 6-7 años, o sea, Cata sacó la semilla y en Murcia se están empezando a producir los agricultores... ...y allí hay una cooperativa bastante grande que es la que lo produce. El tema es que el 90% del bimi se lo están llevando a Inglaterra, debido a sus propiedades nutritivas. Se lo llevan todo para Inglaterra, aquí casi no se conoce, se está empezando a introducir ahora. ¿Y este bimi, por ejemplo, de aquí de Cobarrubias, también se va a Inglaterra, se va a través de Mercamadrid y Mercabarcelona? De momento se está yendo a Mercamadrid y a Mercabarcelona. ¿Cuántos piden, por ejemplo, cuántos kilos a la semana, cómo va esto? Es poco trozo porque es un proyecto piloto, entonces no hay mucha producción, por lo tanto se suelen llevar 20 a 30 kilos a la semana a un sitio y al otro. ¿Y esto lo mandáis todo desde aquí, directamente? Sí, 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 todo esto lo mandamos directamente, ahora mismo el bimi este se va cogiendo, se van cogiendo plantas y al día siguiente volvemos otra vez a coger y las que eran pequeñas luego se vuelven a coger, se van abriendo así, se van sacando, estas por ejemplo se van limpiando y luego todo esto se envasa directamente, lo envasamos en unas bandejas. Bandejas como esta, ¿no? Eso es, unas bandejas como esta, en que nosotros, lo que es la empresa, digamos que es todo un tipo franquicia, o sea, Zacata, esto es una franquicia de Zacata, entonces ella nos manda las bandejas, ella nos manda las etiquetas, nosotros metemos el bimi, se corta más o menos a la medida para que entren las bandejas, lo que te he dicho, esto se envasa, 200 gramos, se les pone una etiqueta en la que nos indica, como puedes ver aquí, aquí nos indica dónde está producido, quién lo ha hecho, el envase y la fecha de caducidad es fecha de envasado, este es el anagrama de bimi y aquí te dice cómo lo puedes freír, lo puedes hacer. Y luego, una segunda etiqueta, en la que nos, es como una pequeña receta de bimi y nos da, digamos que una página web donde nos podemos meter para poder hacer recetas del bimi. Nosotros directamente, cuando tenemos los 200 gramos, lo cerramos y lo mandamos directamente a donde nos piden. Y para el próximo año, ¿estáis ya pensando expandir un poco, seguir apostando por este cultivo? Sí, el tema es que estamos empezando a producir, estamos pensando en hacerlo, lo que pasa que, bueno, pues como te he dicho, es un poco un tema de, como franquicia. Sí, que no depende solo de vosotros. No depende solamente de vosotros. Pero a vosotros os gustaría poder ampliar, la experiencia está funcionando. Está funcionando, está dando y creo que sí que se va a producir en Soria. Se va a producir bien. Entonces, si Murcia nos da, digamos, la licencia para poder seguir produciendo y nos da las características y decir, pues, tantos kilos puedes vender o lo que ellos nos digan, nosotros automáticamente produciríamos. Y ya envasaríamos directamente también y lo mandaríamos todo para allá. El BIMI es ahora mismo vuestro, o tu producto estrella, pero tú llegaste, te quedaste en paro y decidiste que, te lo pensaste un poco y te viniste al campo a montar una empresa distinta, ¿no? Yo vivía aquí con mi marido, teníamos, yo estaba en el paro directamente, dijéramos, y entonces él se tiene, pues estaba con el campo con trigo y cereal, lo que más. Y decidimos innovar. Nosotros teníamos una pequeña huerta, pues, porque tenemos aquí, al vivir en el pueblo, tenemos, pues, la huerta nuestra y todo esto. Entonces, un poco mirando a la gente de afuera, nos dieron la posibilidad de, ¿por qué no, igual que vosotros tenéis la huerta para vosotros, vender vuestros productos según los hacéis, como se ha hecho toda la vida, vender los productos al consumidor final? Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer. Creamos una huerta, la cerramos, forramos todo, empezamos a sembrar semillas. Nos fuimos a Calahorra, cogimos una empresa que tiene ya las plantas, el plantero, ahí lo compramos la planta y la empezamos a sembrar. Empezamos luego a darnos un poco a conocer en la zona de Soria, fuera, con restaurantes, con bares y tal. Y un poco hemos creado una página web, me he creado una página web, se llama verduraslanoria.es, y junto con ella tengo un blog en el que yo voy metiendo diariamente, pues, cosas que hago en la huerta, cosas que hago con la verdura, lo que recojo, lo que no recojo y tal, y así es como vamos un poco vendiendo. Y merece la pena, supongo, haberse embarcado en esta aventura. Hay que trabajar mucho porque las cosas no vienen en un día, digamos que las cosas no se hacen en un día, y te cuesta y conocer a la gente, que te conozcan y meterte en los productos y que vean lo que hay, que les guste y luego comprarlo. Y por último, ¿cómo te gusta a ti más tomar el bimi? Una receta... Yo a la plancha, a la plancha está muy bueno, pero vamos, yo te puedo decir que ahora mismo el bimi, yo te cojo ahora mismo un tallo de bimi, y esto ahora mismo, según está así, nos lo podemos comer perfectamente todo. Se come todo. O sea, pero cualquiera, yo tengo un sobrino con dos años, que como si fuera un chupachú se lo come. A la plancha, buenísimo, y al horno también. A la plancha, buenísimo, y al horno también. Y al horno también.